En la pista, lote número 38, son 10 machos de ceba, el peso total para ellos es de 3.670 kilos, el promedio para cada uno es de 367 kilos, procedentes de Puerto Boyacá, tienen viajados de Jacopí con procedencia de Puerto Boyacá, la base es de 7 mil pesos por kilo pesados a las 6 y 38 de la mañana, lote número 38